Hola mis amigos, espero que estén bastante bien dentro de lo que cabe. En esta oportunidad quiero que me ayuden a compartir este video porque toda Venezuela o todos los venezolanos en el mundo tienen que enterarse de la verdad sobre el caso de Ronald Ojeda. A ver quién dice la mentira y quién manipula. Me cansé de esa campañita que tienen por allí. Hoy les voy a demostrar lo que está detrás de la muerte de Ronald Ojeda. Y que por supuesto más de uno va a temblar con eso. Y no estoy diciendo chisme, es que me mamé de lo que dice la rafaría Patricia Poleo, el cobarde de Colina. Y por supuesto vi el programa que hizo Eduardo Figueroa y Luis Lugo, al cual respeto a los dos. No sé si están cayendo por inocentes o se están haciendo los tontos, pero están durmiendo con el enemigo. Y se los voy a demostrar hoy. A ver qué me van a decir después de todo esto. Porque muchos nos atacan por allí diciendo que nosotros develamos y dijimos cosas de Brazalete Blanco y de Ronald Ojeda que lo queremos, como dicen ellos, desprestigiar o queremos matarlos moralmente. Mentirosos, cobardes y manipuladores. Hoy les voy a quitar la máscara. Me mamé y me cansé. Y con todo esto que voy a decir, más de uno va a temblar. Y ellos saben que hay gente que quiere matarnos. Y yo les voy a decir quiénes son. Y no precisamente es el régimen de Nicolás Maduro. Y no es que yo esté defendiendo esos criminales asesinos ni agranco. Sino que ellos saben lo que está detrás y lo que hay en Estados Unidos. Sobre todo Colina, cobarde. Que no quisieron hablar del caso de Ángelo Heredia en su momento. Yo les voy a explicar por qué. Y les voy a explicar por qué no hablaron del caso de Franklin Caldera nunca. Al igual, repito, que cuando capturaron a Ángelo Heredia. Pero el señor Eduardo Figueroa dice que yo lo que busco es lie. View. Como que si mi vida, la de mi familia y mis hijos valen un view y un lie. Que busque trabajo. Que sabes tú que yo hago. Yo soy ilusión por mi país y tengo tres órdenes de captura. Me quitaron mis propiedades y todo. Pero hoy te voy a explicar muchas cosas. Eduardo, con mucho respeto. Que al parecer o tú no sabes. O ignoras. O te haces el tonto. Y entre otras cosas. He pasado toda la noche pensando y dándole vueltas a decir o a decidirme si decirles todo o no. O esperar el resultado de los acontecimientos de las investigaciones del caso del asesinato de Ronald Ojeda en Chile. Pero les voy a dar muchas herramientas como en efecto tendrá la PDI y por supuesto las autoridades que así lo necesiten. Para que pongan al servicio de la investigación muchas cosas. Como por ejemplo, teléfonos, correos, redes sociales. De muchos que voy a nombrar y que en este programa que voy a hacer el día de hoy, miércoles, más de uno va a pegar al grito al cielo. Y esto no es chisme. Ustedes mismos van a corroborar lo que yo les voy a decir. Porque es que todo está en los medios y en las redes. Y todo queda allí. Por ahí me dijeron que yo de Bocón. Sí, pero es que el que habla con militares no soy yo. El que conversa no soy yo. El que graba no soy yo. El que sabía de la operación. Quienes la integraban. Y lo que se iba a hacer no era yo precisamente. Pues hoy lo voy a decir para que ustedes vean quién es el Bocón. Quién es el cobarde realmente. Y que yo lo único que he hecho es levantar la voz y molestarme o arrecharme por cosas que no deberían de estar pasando. Porque ellos saben mucho de esto. Y a Daniel Arafaría te voy a quitar la máscara hoy. Porque tú eres un manipulador, mentiroso, hipócrita. Y te lo voy a demostrar. Y vamos a ver si me lo vas a negar. Al igual que a Colina. Al igual que a Patricia Poleo. No tengo nada en contra de Eduardo Figueroa. Pero parece que está siendo manipulado por la manipuladora. No tengo nada en contra de Araña. Pero te voy a decir algunas cosas, Araña. Porque sí, realmente tú no estabas en la operación Brazalete Blanco. Pero tú sabías de eso. Y tú sabes muchas cosas que pasaron allí. Y no dices. Y esa es mi molestia. Desde la captura de Ángelo Heredia. Hasta incluso has guardado silencio con la muerte de Ronald Ojeda. Y no has tenido el valor, el coraje de decir la verdad. Ni siquiera en honor a la amistad que dices. Que tenías con Ronald, tu araña. Tú sabes bien de lo que yo estoy hablando. Y si no lo sabes, hoy te lo voy a recordar. Y yo no creo que tú eres infiltrado ni sapo. Como tú has acusado o has dicho que yo soy sapo infiltrado prácticamente. Yo lo que he hecho es cuidar y molestarme por cosas que han sido injustas. Que han pasado en torno a Ángelo, inclusive a Ronald. Yo sí increpé a ti y a Ronald. Y les dije más de una vez. Digan la verdad de lo que pasó con Ángelo. Yo no dije que ustedes eran los infiltrados o que lo vendieron. Sino que ustedes sabían qué pasó allí. Y quien habló de las armas, te cuento, araña. Acuérdate, no fui yo. Pero yo voy a contar hoy muchas cosas de las armas. Que tú sabes que yo sé. ¿Y sabes por qué lo voy a decir? Porque tú estás ocultando una verdad. Una verdad que le pudo haber salvado la vida a Ronald. Lo que yo estaba diciendo en su momento. Que se levantara la voz por lo que había pasado con Ángelo. Le pudo haber salvado la vida a Ronald. Para que sepas. Y por guardar silencio, pasó lo que pasó. Pues no va a volver a pasar. No va a morir una persona más por el silencio. Porque no digas. Porque pones en riesgo. Yo ponía en riesgo a la gente hablando. Por el contrario. La estaba salvaguardando. Porque estaba alertando de lo que podía suceder. Y eso lo sabes tú, araña. Y si no lo sabes, hoy te lo digo. Porque te lo dije. Y lo sabe también Colina. Y confiar, chico, en una operación. Porque evidentemente Colina sabía de la operación. Lo que pasa es que él es un cobarde. Y le voy a demostrar hoy que sí sabía. Y sabes. Se lavó las manos y se desapareció. Justamente unos días antes de que cayera Ángelo. Y apareció en su programa con Patricia. Unos días después que apareció Ángelo. Y no dijeron nada. Y la noticia era la captura de Ángelo. Yo les voy a explicar por qué se fueron unos días antes. Y por qué regresaron al programa de Agárrate. Unos días después. Donde la noticia era la captura de Ángelo. Y ellos no hablaron. Yo se los voy a explicar hoy con luz y detalle. Hoy lo voy a hacer. A las 9. O a las 10 de la noche hora. De Madrid de España. Lo voy a hacer. Para que quede al descubierto todo. Darles herramientas a las autoridades. Porque muchas cosas se tienen que saber. Y que justamente. Yo no soy el que. Hablo y del velo. Las operaciones militares. Yo sí conspiro contra el régimen. Evidentemente que sí. Conspirar es ir en contra de Dios siempre. Pero el que tiene. Contactos. Y el que habla con militares. No soy yo precisamente. ¿Cuántos militares usted ha sabido que yo he hablado? Dígame pues. Con la única persona que yo hablaba. Era con Ángelo. Y han pasado miles de operaciones militares. Y todas se han caído. Pero qué casualidad. Que todas las operaciones militares. Estaban asociadas al programa. Y a lo que decía Patricia Poleo. Mire cuántos militares ahora habla con Patricia. Pero bueno. Mejor le doy detalles más tarde. Y usted mismo. Va a hacer el trabajo. No se va a dejar guiar por mí. Por lo que yo diga. No, no, no. Yo le voy a dar las herramientas para que usted mismo vea, sepa, investigue. Le voy a dar las herramientas para que vean. Cómo se vienen cayendo todas las operaciones. Y qué pasó con Ángela Heredia. Y qué pasó con Ronald Ojeda. Así que, Araña. Hoy voy a hablar de eso. De muchas cosas. Voy a hablar de Yosmaira. Voy a hablar de Pico. Voy a hablar de Maye. Voy a hablar de Gustavo Lainet. Voy a hablar de Gorín. Voy a hablar de Oscar Pérez. De Israel. Entre otras cosas más. Les voy a pedir todo esto. Y por supuesto. De otro bocón por allí. Iván Ballestero. Que les voy a explicar algunas cosas que ustedes de repente ignoran o no saben. Y las sabe Patricia. Y no las dice. Al igual que Ballestero sabe cosas de Patricia. Y no las dice. Aunque se le han salido algunas cositas por allí. Pero voy más allá. Ahora, entre esto, Roberto Carlos Olivares dijo que a mí me iban a matar. Que yo estaba cagado porque me iban a matar. Y yo les voy a explicar por qué. Y no es precisamente el régimen que es que me quiere matar. El régimen me querrá matar. Pero no es el solo que me quiere matar. Roberto sabe quién. Colina sabe quién. Araña sabe quién. Y yo se lo voy a decir hoy. Y no es gente del régimen. El régimen evidentemente que me quiere matar o meter preso. Pero es que después de la captura o la caída de Ángela Heredia. Y de la muerte. De Ronald Ojeda. Me quieren matar. ¿Saben quién? Hoy se los voy a decir. Así que ojalá que este video lo vea. Araña, Eduardo, Patricia, Colina, Luis Lugo, Roberto Carlos Olivares, Iván Ballesteros, entre otros. Porque han querido verme y ponerme a mí como el sapo. Y por cierto, la señora Sebastiana de esto. A Iván Simonovic que lo utilizaron. Cayó por inocente. Quiero creer yo. Porque yo sí sé que Simonovic ha luchado. Pero más allá de su prepotencia y su arrogancia. Se ha luchado contra el régimen. Al igual que Tamarazujú. Al igual que Norbein. Pero nos han envuelto en algunas cositas por ahí. Y los nombro a ellos porque son los que han nombrado. O los que pusieron, obligaron a nombrar a Ángela Heredia. De los cuales nosotros supuestamente pertenecíamos a la operación. Brazalete Blanco al igual que Rocio San Miguel. Hoy les voy a explicar todo. Y no me crean a mí. Yo les voy a dar nada más. Las herramientas, los nombres, las personas. Y más de uno se va a quedar con la boca abierta. Me mamé. Me cansé. Y voy a decir toda la verdad. De la operación Brazalete Blanco. De la caída de Ángela Heredia. Y de la muerte de Ronald O'Heda. A ver qué me dicen después de esto. Manipuladores. Farsantes. Mentirosos. Hipócritas.